¿Por qué te mandan en la cama? Te quiero, te quiero Y lo mío ¿Quién me gusta la mañana? ¿Qué puede que un femenino? ¿Por qué te mandan en la cama? Por mis hermanos en la Plata Permítanme fíjame Permítanme fíjame Recure Democrático Enestones El migrado El migrado No hay m híjame No hay míjame Con ídicias Losored que el amor no te vea, que el amor no te vea, como a todos los hermanos, como a todos los hermanos. Como a todos los hermanos, como a todos los hermanos. Amor y hermanos. Un aplauso para que sea en el segundo momento, ¿verdad? Muchas gracias por ser un gran pedido, ¿verdad? Debo ser bien. Mira, ¿qué más? ¿Opino algo en él? ¿Con la gol?